bueno amigos esta semana no voy a ver vídeo de motos porque me torcié el viernes así que no me siento muy seguro de andar en la moto quiero dejarlo descansar un par de semanas así que nos venimos a andar en bici a la bahía de corpus christi así que a ver qué tal y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.